Yo también, porque estoy en la Fundación Corazoncitos, voy a saludar a una amiga, a una amiga de desayunos, a Jimena Barbosa. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Como siempre, sí, amiga ya a esta altura, ¿no? Amiga de la casa. Amiga de la casa, exactamente. Contanos cómo surge la idea de esta nueva campaña de la Fundación que ya la estuvimos viendo con la producción y la verdad que emociona. Bueno, la idea surge ya hace muchos años, te voy a decir, pero la pudimos llevar a cabo ahora. Porque nosotros queríamos visibilizar la realidad de todos los niños y niñas con cardiopatías congénitas aquí en Uruguay. Y nos parecía que la mejor forma era esto, a través, mostrando sus cicatrices, ¿no? Que muchas veces, o sea, ellos siempre están vestidos y uno los ve divinos en sus papeles, cantando, todo bárbaro. Pero como que me parece que cuando uno ve la cicatriz entra como mucho más en contacto con la realidad de ellos. Y la cicatriz es porque, digo, esta campaña también, porque es una forma, o sea, de poder no solo visibilizar y concientizar acerca de las cardiopatías congénitas, sino también es un símbolo para todos nosotros de resiliencia, de fortaleza, de que sí se puede, de salir adelante. Entonces nos pareció que este era el mejor medio para poder comunicarlo. ¿Y cómo fue el trabajo con ellos? Porque también me imagino que, por eso que vos contabas, de que generalmente uno tiende a tapar las cicatrices, deben de haber empezado a hablarles, a cambiarles la mirada sobre su propia cicatriz. Bueno, ellos en realidad la muestran con mucho orgullo, las cicatrices, y te lo digo por experiencia porque mi hija es una de las que aparece en los tutoriales. Y Cami nos, a ver, se lo dije como un poco a último momento, porque iba a ir a estar otra nena que justo se enfermó. Entonces, y ella, o sea, copada con sus 12 años, que a veces puede ser como un poco pudoroso, porque, bueno, tenía que mostrar la espalda, y sin embargo ellos lo llevan con tanto orgullo, porque, o sea, es parte de su historia, es parte de su vida. O sea, marcan algo de un momento, o sea, vivido, y no tuvieron absolutamente ningún problema. Al contrario, digo, les copó, y también a las familias, a los papás, porque, bueno, son menores y hay que hablar también con ellos. Y todas las familias súper agradecidas de esta gran campaña que le hicimos en conjunto con, bueno, Púlisis, la agencia. Jimena, para los que todavía no conocen el trabajo que hacen ustedes en la fundación, ¿a qué se dedican? ¿Cuál es la tarea que cumplen con los chicos y también con las familias? Bueno, nosotros somos una fundación, en realidad, de segundo nivel, o sea, no trabajamos, o sea, no es que atendemos niños ni nada de eso, pero somos como un nexo, por decirlo de alguna forma, entre las familias y la realidad que ellos están viviendo, y los distintos entes que hay, como puede ser el Ministerio de Salud Pública, el Fondo Nacional de Recursos, los IMAES, el Pereira Rosel, o sea, todos los lugares donde se atienden los niños con cardiopatías congénitas. Hay 450 niños que nacen al año con esta condición. Más de la mitad de ellos, o sea, 200 chicos, tienen que ser operados antes del primer año de vida, por eso la importancia también de esta campaña. Y, o sea, si bien la fundación surge como un acompañamiento a estas familias por la necesidad que hay, no solo de tener la palabra del médico o del apoyo psicológico que lo damos dentro de la fundación, sino de hablar con otro papá que te hable en el mismo idioma, y que te pueda comprender y entender por lo que estás pasando. Nosotros también apostamos muy fuertemente a la capacitación de los médicos para que menos niños tengan que viajar al exterior a ser intervenidos y puedan hacerlo aquí en Uruguay. Damos alojamiento, que tenemos un convenio con la Pelufo en la campaña, en la campana, perdón, en donde recibimos a las familias del interior, tienen sus cuatro comidas, pueden quedarse la noche mientras sus hijos están hospitalizados, y millones de prestaciones más, como asesoramiento legal, tickets de alimentación, que lo pueden encontrar en la página web de Corazoncitos. Ya para ir cerrando, los que quieran colaborar con la fundación, ¿cómo pueden acercarse? Bueno, yo les recomiendo que entren a la página web, pongan Fundación Corazoncitos ahí enseguida, les va a aparecer, ahí están todas las vías de colaboración, y bueno, no solo eso, sino también para nosotros es muy importante el boca a boca, que si conocemos una familia que está pasando por una situación similar, que se entera o en el embarazo o al nacimiento de su hijo que tiene una cardiopatía congénita, que le hablen de la fundación, que nosotros los podemos asesorar y acompañar, en este camino a veces es un poco difícil. Muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Nosotros cerramos desde acá, le agradecemos a Jimena de nuevo, y los invitamos a todos los que quieran colaborar con la fundación. Muy bien, Nadia, muchísimas gracias, te mandamos un beso grande. Buenas. Bueno, y Nadia también estuvo con...